Pasan años que no tenemos un plato con marisco, es muy complicado porque creo que cuando cocinas con marisco el placer que te da los métodos primarios siempre están casi por encima de cuando te pones a elaborar con él. Hemos servido durante mucho tiempo una cigala a la brasa que fue un poco como santo y seña de los menús de Casa Marcial, pero este año hemos construido un plato de marisco que por ese mar cantábrico tan potente que tenemos desde Galicia hasta aquí, hasta donde estamos hoy, y hemos intentado poner las cosas de manera individual, cada una tiene su contexto, su elaboración, hacemos un percebe cocido, hacemos una quisquilla frita, hacemos una almeja fina estupenda que abrimos crudita y hacemos una guilbaína con un refrito de ajos guindilla y vinagre que luego emulsionamos y ponemos ese recuerdo de unas almejas a la sartén. Tenemos una ostra. Bueno, cogemos también este trozo de mar, nos permitimos, somos muy respetuosos, pero bueno, creo que no hacemos ningún problema y también a la hora de presentarlo en la mesa te vas confundiendo y no sabes realmente, también es un poquito de juego, no sabes dónde está, cuál es la verdad o mentira. Bueno, simplemente, pero sí es cierto que como continente nos aporta mucho. Aquí estamos poniendo una ostra abierta en natural con un jugo de Codium, metemos un poquito del lado de Calamansi para dar ese toque cítrico y ese toque fresco que le da fenomenal a la ostra, un poquito de hoja de ostra, usamos una yampare, se llamamos en Asturias las lapas, que son estupendas, sin nada de arena, estas que tienen el alga pegada son las que más nos gustan y hacemos con un jugo de sidra. Aquí está un poquito más Asturias, pues en esta, hacemos un mejillón que ahora están estupendísimos con un escabeche, que es un poquito más a Galicia, e intentamos poner en este plato de marisco que tú tengas, pues un poco un hilo conductor de ese mar Cantábrico, todo de una manera muy natural, muy fresca, y servir un plato de marisco dentro del menú, que es como el tercer pase, la gente está como muy contenta con el plato, porque al final, pues eso, o meterte una ostra, una quisquilla, un percebe, va siempre muy fenomenal, y bueno, también acompañamos con un poquito de hierba de rocío, un poco de pepino de mar, unas algas, una escupiña, podemos ir haciendo, también depende de cuando está la temporada, el mejillón lo acabamos de incorporar ahora porque están estupendos, y es el plato de marisco que vamos sacando, y también buscando un poco representar las diferentes formas de cocinar, pues hay un guiso, hay un hervido, usamos, que no hemos podido traer hoy, que llevan tres platos, hacemos mucho cocina de brasa, de parrilla, pero no nos permiten aquí, y hacemos también una navaja, casamos a la brasa, recientemente, como reseñar es que todo esto lo se hace a la minut, cuando entra a la mesa, se cuece el percebe de ese plato, se abre esa ostra, se fría esa quisquilla y se asa la navaja, no tendría interés si lo tenemos con antelación porque perdería el alma y la virtud de la inmediatez. Seguimos con el siguiente plato.